La colaboradora hace frente hace años a esta situación, para nadie es un secreto el padecimiento de salud que enfrenta hace más de 30 años Belén Esteban. La empresaria se ha llevado más de un susto por culpa de la diabetes. Una herencia envenenanda que a Andrea Janeiro no le gustaría recibir por parte de su madre. Cabe destacar que esta condición en muchas ocasiones afecta de forma genética a los herederos. Aunque, por ahora la colaboradora puede estar tranquila porque su hija está completamente sana. En varias oportunidades la princesa del pueblo ha confesado momentos de preocupación por su enfermedad. Una de ellas se centra en 2017 cuando Belén Esteban pasó 18 días en coma por un bajón de azúcar. Así expresaba la madre de Andrea Janeiro los pormenores de aquella complicada experiencia. En una entrevista entre lágrimas, para tratar de hacerle frente a este padecimiento Belén Esteban lleva consigo una bomba de insulina que la ayuda a controlar de forma más segura y tranquila la enfermedad. Esta herramienta sin duda alguna le cambió la vida a la televisiva. La llevo siempre y tan feliz afirmaba la madre de Andrea Janeiro. Pero, al respecto, destacó lo más llevadera que se le ha hecho la enfermedad con este recurso de la ciencia. Es indiscutible que la diabetes es una condición que siempre debe estar bajo la supervisión médica y en los últimos años la famosa ha sido muy responsable y vive con completa... ¡Suscríbete al canal!